¿Cada día vendes más? Entonces, ¿me merezco un besito? Eh, no, princesa. Ahorita estamos hablando de negocios. No salgas con tus cursilerías. Porque le dijo un zapato con sal. ¿Jabura? No sabía que tu jefa andaba con el barbazo. ¿Qué está pasando? Que me estoy enfrentando a este par de resentidos, mediocres, buenos para... ¡Javier!